E1, queridos patitos, estamos en la historia del concierto económico y, ciertamente, la intensa historia de un modelo único en el mundo. Parte 3ª de la obra monumental de Pedro Luis Urates Tantamarina respecto al concierto económico vasco. Tenemos por delante las 3 primeras de las 8 etapas en una trayectoria muy dilatada que vamos a incorporar en este vídeo. Son 8 y irán en 3 partes. Esta es la parte primera. Por lo tanto, 3ª etapa. La gestación del concierto económico. Antes de adentrarnos en la trayectoria del concierto, como bien sabes, se inicia formalmente el 28 de febrero de 1878, parece que puede ser interesante para ti conocer alguno de esos antecedentes para que puedas valorar mejor los acontecimientos posteriores. 3.1. Vasconia disfrutó de una relación pacífica con la monarquía hasta el siglo XVIII. Debes saber, en primer lugar, que los antecedentes del concierto económico, entendiéndolo como la capacidad de disfrutar de un régimen tributario propio, son muy remotos. Se pueden situar con claridad en los siglos XV y XVI y en Vizcaya en fechas muy anteriores. Así lo confirmaba el hecho indiscutible de que en este territorio no se pagaban los impuestos ni las contribuciones que regían en Castilla, aunque la corona castellana obtenía rentas provenientes del mismo. No debes olvidar que el rey castellano tenía también el título del señor de Vizcaya tras jurar sus fueros. Tras jurar sus fueros. Desde que, en 1379, el rey Juan I de Castilla asumiera este título por herencia materna. Aún en ese escenario, Castilla y Vizcaya siguieron separadas administrativamente hasta 1876. Así lo demuestra que este territorio vasco, el señorío de Vizcaya, el más diferenciado respecto a la realidad castellana, tuviera bandera naval propia, casa de contratación y consulado en la ciudad belga de Brujas. Además, conservó aduanas con Castilla en la frontera entre ambas zonas situadas en Orduña y en Palmaseda. Esteban de Garibay, destacado historiador vasco del siglo XVI, autor de los 40 libros del Convenio Historial de las Crónicas y Universal Historia de todos los reinos de España, refleja muy bien esta dicotomía. Como señala el profesor José Ángel Anchón, para él no era contradictorio escribir tan laureada historia y proclamar a los cuatro vientos su compromiso con la monarquía católica, con su identificación, con orgullo, la propia portada de su obra como denación cántabro, es decir, vasco. Certifican también esta situación diferencial los profesores Gregorio Monreal y Roldán Jimeno cuando indican que desde aquella lejana época los pascos consiguieron declaraciones de exención impositiva provenientes de la realeza, contribuían a los gastos de la monarquía española, incluso con cantidades considerables, aunque cuidaban destacar su carácter voluntario y gracioso. En otras palabras, aportaban dinero constante y sonante al monarca de turno, con un carácter similar al de un donativo, como el que se te ha pedido, como lector y lectora de esta obra, y a cambio el rey o la reina juraban los fueros vizcainos que por extensión podrían asimilarse a los vascos. Y ahí se ve la imagen del Besamanos, acto final de la jura de los fueros de Vizcaya por Fernando el Católico, Ferrán el Católico, el 30 de julio de 1476. Un cuadro que se ve es obra de Francisco Velázquez de Mendieta, hecho en 1609. En otras palabras, aquellas exenciones impositivas estaban relacionadas con el hecho incontrovertible de los territorios de la Basconia peninsular y otros en el reino, disfrutaban de un peculiar estatus que les ofrecían sus fueros privativos. Estos incorporaban un amplio conjunto de libertades reconocidas, no solo las relativas al campo propiamente tributario. Para valorar mejor el significado de todo lo anterior, estamos seguros de que te va a interesar esta significativa cita que se ha tomado del libro Defensa histórica, legislativa y económica del señorío de Vizcaya y de las provincias de Álava y de Búzcua, del conocido político del siglo XIX, Pedro Novia de Salcedo. Este bilbaño, singular, quizá te resulte conocido porque tiene dedicadas una calle de Biló a su memoria y otra en el municipio vizcaino de Ghecho, nació en 1790 y fue alcalde de Biló y diputado general en Vizcaya. En cambio, quizá te resultará menos conocido que sus tres preocupaciones máximas fueron el euskera, la minería y el ferrocarril. En este último campo fue un adelantado de su tiempo. En 1832 redactó un proyecto de tren para unir Vilmao, Balmaseda y Burgos, solo dos años después de que fuera inaugurado el primer enlace ferroviario mundial entre las ciudades de Liverpool y Manchester. En aquella obra, con la peculiar redacción y léxico de un texto publicado en 1851, escribió lo siguiente. Como los que aseguran que los reyes de León y de Castilla nombraron los señores de Vizcaya no apoyan sus acertos con un solo ejemplar de nombramiento, porque nunca ha existido un solo ejemplar. Y si una vez ha existido, la nulidad de su efecto ratifica y comprueba la independencia del país. La sucesión de la soberanía corre sin intermisión de padre a hijo, de hermano a hermana, hasta que sus derechos con sangre se vienen a unir en la de los reyes de Castilla. Esta misma independencia brilla igualmente en las otras dos provincias. Se unen a quien se quieren unir, se separan de quien se quieren separar. Eligen señor cuando les conviene. Cuando llega el caso de parecerles útil la incorporación a Castilla, lo verifican con actos espontáneos. Los autores coetáneos castellanos cuidan de transmitir a la posteridad que hasta entonces fueron independientes, que eligieron y reconocieron por señor a quien quisieron que le dieron las contribuciones que les parecieron y que ningún rey no hubo en señorío de aquella tierra ni puso. Y oficiales de justicia unidas a la monarquía castellana conservan el carácter mismo de independencia y separación. Todos los monaracas juran y confirman sus leyes. Fueros, cursos y costumbres y prácticas sirven de regla invariable a las decisiones de los tribunales y aún en los tratados más solemnes verificados en los siglos XVII y XVIII con las potencias más poderosas de Europa se hacen excepciones que acreditan en la distinción y separación de las provincias vascongadas. De aquí lo que resulta de la historia en definitiva. Los territorios vascos constituían en aquellos tiempos un mundo aparte diferenciado. Quizá por ello, a mediados del siglo XIX, John Stuart Mill, un destacado filósofo, político y gran economista inglés, representante de la escuela económica clásica y teórico del llamado utilitarismo, aconsejaba, como recuerda el profesor José Ángel Achón, a todos los vascos, bretones y escoceses literalmente ejemplos de una porción inferior o atrasada de la especie humana. Dejarse absorber en el seno de naciones como la francesa o la británica, es decir, por un pueblo altamente civilizado y culto, pues consideraba esto mucho más ventajoso que hubiera adherido a sus rocas, restos semisalvajes de los tiempos pasados, girando sin cesar en su estrecha órbita intelectual, sin participar ni interesarse en el movimiento general del mundo. Como ves, una institución muy cruel de los vascos, pero que ayuda a confirmar con claridad que hasta mediados de aquel siglo constituían una realidad aparte. Por su lado, como destaca a Roldán Jiménez, Navarra fue un reino soberano hasta 1512-1515 cuando fue conquistado por Castilla. En adelante siguió manteniéndose como reino por sus instituciones propias, si bien los reyes de Castilla, posteriormente de España y de Navarra, fueron los mismos, es decir, que el rey de Navarra lo era al mismo tiempo que de España. Aquel sistema se denominaba monarquía universal española en la que también participaban con semejantes características jurídicas el resto de territorios soberanos de los dominios españoles. Se mutó en centralista a raíz del advenimiento de la dinastía monopónica en el siglo XVIII, como comentaremos más adelante. Aquí hay un pequeño paréntesis particular de un servidor en donde no podemos olvidar Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, en donde el reino de Francia también incorporó el reino de Navarra por la vertiente norpirenaica. Pero, ciertamente, esto lo podríamos ver en otro punto porque no está desarrollado en este relato. Por lo tanto, mejor vamos a continuar con la propuesta de Pedro Luis Solarte Santa Marina. Es decir, como consecuencia de que Vizcaya disfrutaba de este peculiar régimen foral y que, como acabas de leer, todavía era más claro en el reino de Navarra y contribuía al sostenimiento del Estado, la relación con el monarca de turno resultaba satisfactoria por ambas partes. De hecho, la conflictividad de los cuatro territorios vascos con la monarquía fue muy baja o nula mientras existió en la dinastía austríaca hasta comienzos del siglo XVIII. Salvo, quizá, el episodio de la llamada rebelión de la sal que se produjo en Vizcaya entre 1631 y 1634 a consecuencia de conflictos relacionados con el precio y la propiedad de la sal almacenada en el señorío y del cual puedes ver una referencia en la cronología que se ha añadido en la parte primera de la obra. Como puedes apreciar, aquí tenemos otra curiosa y ligera coincidencia del pasado con el presente. Se afirma así porque la actual relación del País Vasco con el Estado o si lo quieres del gobierno español es de conflictividad limitada o si lo prefieres acotada al menos y la comparamos con las enormes tensiones de algunas de las etapas anteriores como consecuencia sobre todo de los conflictos colaterales efectos colaterales casi mejor dicho originados por actividad criminal de ETA. De hecho, en 2015 cuando se escriben esas líneas se han activado pacífica en el campo tributario y financiero en comparación con los fuertes problemas que se empiezan a observar en otras comunidades autónomas las del régimen común como consecuencia entre otras razones de las diversas cuestiones relacionadas con el modelo de financiación que soportan las mismas sobre el que se hablarán extenso en la parte séptima de la obra a diferencia de los estridentes debates y públicas descalificaciones en la zona de acción del gobierno español por parte de las autoridades de algunas de estas zonas los conflictos que existen en el citado año entre la administración central y la vasca aunque puedan ser significativos se llevan con prudente sordina 3.2 las provincias vascas tenían reconocida una situación diferencial como has podido comprobar por la amplia cita de Pedro Novia de Salcedo que acabas de leer la visión del estatus del que gozaban en aquellos remotos años y hasta el siglo XVIII en las llamadas provincias vasconcadas no puede ser más contundente tras confirmarlo te habrás preguntado de inmediato ¿qué consistía entonces el régimen foral vasco? según Rafael Miez un gran experto en una materia se articulaba sobre las bases de un corpus normativo escrito e integrado por los elementos siguientes el texto foral propiamente dicho las disposiciones reales que recibiera el pase o uso foral los decretos dictados por las juntas generales y las disposiciones emanadas por las diputaciones generales b el elemento constitudinario no escrito la costumbre de la colectividad o de una parte de ella quizá la descripción te habrá parecido muy críptica por lo que con tu permiso va a tratar de aclarártela todo ello se traducía en términos prácticos en la existencia de un sistema judicial y militar propio en una cierta libertad de comercio dado que las aduanes estatales estituaban en el exterior del territorio vasco la posibilidad del ejercicio del citado pase foral reflejado en la expresiva sentencia referido a las normas estatales se obedece pero no se cumple y en el reconocimiento de la hidalguía de los habitantes del territorio vasco a los que se les distinguía también como titulares de determinados derechos fundamentales entre tales derechos se puede resultar ilustrativo que se encontrasen la prohibición de la tortura contra las personas de origen vasco la protección contra la práctica de detenciones arbitrarias la garantía del sometimiento al juez natural y la defensa e inviolabilidad del domicilio no está mal ¿no te parece? Nicolás de Vicario y Peña un destacado jurista y economista coetano al nacimiento del concierto en el tramo final del siglo XIX describía el singular estatus de los territorios vascos de la siguiente manera expresiva y rotunda decían oficialmente antes del país vascongado consulta de 12 de abril de 1819 de la junta de reforma de la real hacienda en las provincias vascongadas nada hay allí común con las demás provincias de España las leyes distintas el comercio del todo franco las contribuciones casi ninguna las aduanas infructuosas los resguardos oprimidos en sus funciones muy costosos y casi inútiles la hidalguía se ha hecho universal y sin establecimientos suyos y en fin hasta el gobierno suyo la península parece que está abierta a todos sus tráficos y negociaciones y son sin duda los que logran más ventajas en el continente pues están exentas de las contribuciones de Castilla y aún del catastro y equivalentes de la corona de Aragón del servicio ordinario de la contribución general de los derechos de rentas provinciales de los arbitrios de crédito público y de los empréstitos y donaciones que han sido tan frecuentes y cuantiosos desde la revolución de Francia y aún en los diezmos y subsidios eclesiásticos y gracias apostólicas con casi nada contribuyen al estado de quien recibe la protección se han hecho libres de quintas milicias utensilios cuarteles y bagajes de matrículas y expediciones marítimas y toda otra gabela o servicio de guerra y el rey y la nación entera defienden allí su territorio y sus costas de las incursiones enemigas este es el cuadro que presentan las provincias en sí mismas y con respecto de la nación entera como puedes ver nos encontramos ciertamente ante un régimen diferente y diferenciado que utilizando de nuevo la expresión empleada por el citado Pedro novia de Salcedo acredita la distinción y separación de las provincias vasconcadas pero contra lo que es creencia común como señala muy bien otro experto en estas cuestiones Miguel Arámbulo hay que precisar que en ningún territorio de la vieja vascona existió una exención fiscal propiamente dicha pues siempre contaron bien que embrionario con un sistema impositivo propio pese a todo en el siglo XVIII las conocieron como provincias exentas un término que todavía pervive y que muchos identifican con una paradisíaca sociedad en la que sus habitantes no pagan impuestos a nadie dime la verdad con el corazón y la mano sorprendido lector o lectora a quien encantaría vivir en un edén como ese sin duda el transcurso de los siglos ha jugado una mala pasada porque de aquel hipotético paraíso no queda nada de nada en el actual mundo fiscal en cualquier caso en aquellos tiempos parece claro que la carga fiscal soportada por los habitantes de los cuatro territorios vascos era más liviana la de los otros pero equilibrando la balanza la administración era también más rigurosa y el gasto público más productivo socialmente en definitiva creo que te estarás dando de acuerdo conmigo que en aquella situación pretérita puede resultar bastante similar a la que se puede sobrar en nuestros días o no lo percibís así una peculiaridad de aquella época anterior a la aparición del concierto que merece la pena ser destacada es que la sociedad vasca demostró un apego decidido a este peculiar sistema de organización política y administrativa garantizando por sus fueros lo demostró así en todas las ocasiones en que consideró que se encontraban en peligro no puede extrañar que eso ocurriera en aquella sociedad tan distinta actual en la que se percibían claras divisiones sociales y económicas y que en muchos casos tenía intereses netamente dispersos y en ocasiones opuestos pero se dio en diversos momentos por ello vista desde una perspectiva externa basconia expresión con la que vengo identificando a Araba Vizcaya Guipúzco y Navarro aparecerá siempre como una unión cuasi monolítica en la defensa de sus fueros lo cual puede explicar por qué los mismos pervivieron durante tanto tiempo aunque los de otros territorios fueran siendo eliminados notas otro como vamos a contentar a continuación 3.3 pero ¿qué eran los fueros vascos? sobre la definición de los fueros vascos se ha escrito mucho pero vamos a inclinar por su claridad y sencillez por la figura que aparece en el libro de Miren Alcedo titulado La identidad pactada primer proceso estatutario y concierto económico 1981 al que se va a referir también la parte cuarta esta autora señala en su obra que es posible dar dos significados diferentes al vocablo fuero por lo que esta doble conceptualización con el tiempo será esgrimida para justificar ordenamientos sociales muy diferentes por un lado fuero es una carta otorgada por un señor en este caso el monarca dando una serie de normas y concediendo unos privilegios a un territorio con el fin de ganárselo este es por ejemplo el sentido de las cartas pueblas que fundan las villas y añade la autora que viene siguiendo cuando hablamos de los fueros vascos nos referimos al conjunto de normas de carácter constitucionario que se ponen por escrito en un proceso que iniciado en Navarra y seguido por los demás territorios se extiende a lo largo de la baja edad media y edad moderna la descripción que hace la continuación la señora Cedo sobre las peculiaridades de los fueros vascos es interesante las más significativas son uno el paso foral para que los dictámenes de la corona tuvieran aplicaciones más congadas las juntas de cada territorio habían de ratificarlos mediante el correspondiente pase foral es decir que sólo se sancionaba si se consideraba que no constituían un contrafuero o lo que es lo mismo que no atentaban a la integridad de los fueros en Navarra había un procedimiento semejante llamado derecho sobre carta segundo establecimiento de un derecho civil que poco tiene en común con el derecho romano propio de los territorios incundantes y que ha llegado hasta nuestros días tercero reconocimiento de la hidalguía universal basado en que un sujeto probase su origen vizcaino para que se le reconociera un origen nobiliario y se le permitiera el acceso y la promoción en la administración del estado cuarto relativa a selección militar esta en efecto no fue completa por cuanto se mantenía la obligación de acudir al llamado real en caso de guerra pero en cualquier caso solo hasta el árbol malato es decir dentro de la justificación de las juntas respectivas más allá de estos límites el servicio era voluntario y a cambio de una soldada en los dos territorios costeros el servicio militar marítimo se consideró obligatorio en todo momento pero con la diferencia respecto a otras provincias costeras quinto además los fueros definen una estructura de poder político del territorio aunque algunas de las instituciones políticas no se hayen reglamentadas en el fuero escrito el hecho es de que al igual que en él haya nacido del uso y la costumbre permite incluirlas dentro de la foralidad así pueden ser consideradas las juntas y cortes estas entidades elegidas con varios procedimientos y con desigual representatividad se encargan de elaborar legislación y de designar a los órganos de gobierno que de ellas dependen si no fuera un acroismo podríamos decir que equivalen al poder legislativo del que surge el ejecutivo estos órganos conviven y se reparten tareas con los nombrados por el poder real en el caso de las cobradas puede hablarse de soberanía compartida entre los entes elegidos por las instituciones locales y los impuestos por la corona es interesante la referencia que hacen a este tema Fernando García y Manuel Montero cuando señalan que parece innegable el régimen foral vizcaino en su definición de 1526 equivalía a una soberanía compartida basta repasar las atribuciones que el fuero nuevo concedía al señor y como al mismo tiempo limitaba su poder en vizcaya así las competencias desde los organismos forales completaban un marco jurídico en el que los dos poderes de distinto origen compartían sin aparente confusionismo el ejercicio de las funciones políticas dos disposiciones básicas limitaban de inmediato las facultades señoriales en vizcaya la obligación de que el señor jurara los fueros para ser reconocido como tal y la necesidad de que sus disposiciones recibieran de las autoridades locales el pase foral para que tuviera vigencia en el señorío junto a las disposiciones de carácter administrativo y político los fueros regulan también las relaciones económicas según los citados García de Cortázar y Montero estas disposiciones económicas describen pese a las profundas diferencias provinciales un marco económico propio claro está que las legislaciones forales no describen una economía vasca integrada lo muestra la ausencia de sólidos lazos que complementen económicamente zonas con marcas o regiones diferentes en cualquier caso estos autores afirman que el país vasco era un marco económico propio desde el punto de vista jurídico pues se basaba en unos principios similares que son proteccionismo económico a nivel provincial libertad económica ordenación económica provincial tendente a uniformar pesos y medidas y por último la exención fiscal podríamos definir esta exención fiscal como la imposibilidad de que el estado generalizase en el país vasco el germen tributario común por cuanto los fueros especificaban sin buena duda que no existía la obligación de contribuir al rey o en el caso de Vizcaya al señor sin embargo sigue pensando y precisando miren al cedo en la obra que venimos siguiendo que no hemos de entender que la exención fiscal se traduzca en la no imposición de hecho la corona que depende de los ingresos procedentes de la recordación de impuestos para hacer frente a sus variados gastos destacando especialmente los militares exige a los territorios orales contribuciones con un carácter doble ordinario al cabalas pechos y extraordinarios donativos arreglo de caminos servicio militar muchas veces sustituido este último por donativos pecuniarios la obligación de satisfacer estas necesidades de la corona da lugar al establecimiento de un sistema impositivo propio en el país vasco que sin embargo no es único para todos los territorios observan diferencias entre ellos tanto en figuras impositivas como en la cuantía de los donativos entregados a la corona finalmente para concluir con esta definición de los fueros recogemos de esta autora que el sistema foral arranca en la edad media y discurre durante todo el antiguo régimen con sustinanteces ocasionales respecto a la corona pero sin ser cuestionado no se pone en entredicho la foralidad es decir la forma en que los territorios vascos se organizan durante el antiguo régimen hasta que este entra en crisis la crisis del antiguo régimen significa la consecución de protagonismo por sectores sociales privilegiados económicamente pero sinenciados políticamente en la etapa anterior burguesía urbana industrial y comercial junto al ascenso de esta clase social aparece su pretensión de organizar las relaciones políticas de una manera más acorde con sus intereses teniendo como principios rectores el reforzamiento del estado orientándose hacia el concepto de estado-nación un perjuicio de entidades de menor nivel político y la uniformización de las colectividades que comprenden este proceso homogeneizador que se aprecia ya con los austrias se intensifica con el advenimiento de los borbones y es lo que conocemos como revolución liberal del siglo XVIII hasta aquí una descripción elemental y sucinta de lo que eran los fueros que espero te haya resultado interesante 3.4 los fueros lascos lograron sobrevivir en el tenso siglo XVIII sentado lo anterior volvamos a retomar el curso de la historia como vas a comprobar de inmediato por distintas razones empieza a ponerse cuesta arriba nada más iniciarse el siglo XVIII en noviembre de 1700 se produjo un hecho que resultó trascendental la muerte sin descendencia de Carlos II el hechizado el último representante de la aristía absurgo conocidos en España como los austrias este suceso luctuoso que en principio podría haberse sido superado sin problemas dio lugar a la llamada queja de sucesión española claro que a pesar de ese nombre se trató de un grave conflicto internacional son españoles que duró nada menos que 12 años desde 1701 hasta la firma del tratado de Utrecht en 1713 en el mismo se enfrentaron dinastías y distintas potencias europeas muy interesadas por los territorios que entonces conformaban el extensísimo reino de España de los monarcas que se lo disputaron hay que destacar singularmente alusator de Francia de la casa de Urbón y al emperador Leopoldo II no, Leopoldo I del sacro imperio romano germánico de la casa absurgo los citados austrias sin duda te preguntarás que tenía que ver de sus estados y sus monarcas con la casa y la corona española pues la contestación es muy sencilla realmente nada pero lo que es cierto es que los intereses de unos y otros propiciaron un demencial conflicto en el que se discutían básicamente si el reino de España entonces ya en plena decadencia e inmerso en una profunda crisis caía bajo la influencia o dependencia de una monarquía o de la otra y para complicar más estas cosas todo ello afectaba también indirectamente a los intereses de Inglaterra Países Bajos Portugal y algún que otro estado europeo como sabes la victoria final en aquella dura guerra sonrió a Francia un premio Felipe Danyu nieto de Luis XIV de tan solo 17 años de edad educado en la corte de Versalles que había entrado en el reino de España por ver a vida suga el 17 de febrero de 1701 fue programado rey por las cortes de Castilla el 8 de mayo de 1701 con el nombre de Felipe V de aclaro que aquello fue una simple ratificación pues ya había sido designado como rey de España en el propio Versalles el 16 de noviembre de 1700 la casa de Austria quedó así sustituida por la casa de Borbón después de haber regido los destinos de Castilla y posteriormente del reino de España durante casi dos siglos y con ello el curso de la historia varió decisivamente para Vasconia lo mismo que para algunas de las sufridas regiones españolas el viento fue por tanto el primer rey borbón y mira lo que son las casualidades de la vida mientras Pedro y Suarte empezaba a escribir sobre este monarca la primera generación de este capítulo otro miembro de la niastía de Borbón fue programado rey de España con el nombre también de Felipe en este caso sexto el 18 de junio de 2014 estamos ante un décimo monarca de esta familia al frente del reino de España mientras que en Francia su origen como país solo han existido ocho reyes de ese linaje el último de ellos Carlos X reinó hasta 1830 la causa de la caída del último borbón francés fue su tendencia absolutista con la abolición entre otras cosas de la libertad de prensa que le trajeron como merecido premio el de su destronamiento en otras palabras los borbones desaparecieron de su tierra hace casi dos siglos con consuelo esta familia sigue regiendo España con intermitencias desde aquel lejano 1701 porque un conflicto que se ha calificado como internacional afectó de manera desigual a las regiones españolas porque aquella guerra de sucesión fue también una guerra civil española en la que se enfrentaron los llamados borrónicos con el apoyo fundamentalmente de la corona de castillo de castillo y los austracistas casi todos situados en los territorios de la antigua corona de aragón el final ya lo conoces ganaron los primeros y a los perdedores les llegó un duro castigo la corona de castilla oprimió y suprimió a la corona de aragón y la singular fórmula de los austrias una especie de federación de reinos desapareció para dar paso a un estado español absolutista centralista y uniformista inspirado en el modelo de monarquía francesa de la que provenía el nuevo rey un cambio de rumbo total que quedaba perfectamente reflejado en la célebre frase que resumía el ideario político del abuelo del nuevo rey Luis XIV de Francia l'état de moi el estado soy yo una explicación de la dura represión que afectó se decretó contra los vencidos austracistas se suprimió por medio de los decretos de nueva planta la autonomía política de Valencia y Aragón en 1707 la de Mallorca en 1715 y la de Cataluña en 1716 como castigo por el apoyo que estos territorios ofrecieron al oponente de Felipe V la archiduque Carlos sus fueros fueron anulados de un polomazo por la fuerza de las armas por tanto se ha cumplido o se está cumpliendo en el momento en el que se redactan esos textos que estamos leyendo los de 300 años de 300 aniversario de esos dolorosos decretos para los citados territorios a pesar del tiempo transcurrido aquella remota decisión ha tenido sin duda profundas consecuencias para España tres siglos después se ha observado ahora la declaración de la celebración del día nacional de Cataluña a la diada de 11 de septiembre del año 2014 en tal fecha se conmemoró la caída de Barcelona en 1714 tras 414 días de asedio en manos de las tropas borbónicas al mando de James Fitz James Duke de Berwick aunque la última plaza del principado que cayó en manos de los absolutistas fue Cardona siete días después en Mallorca y Ibiza capitularon en junio de 1715 a todo ello se añadirán los trascendentales acontecimientos que puedan seguir algunos de los cuales podría tener relación indirecta con el concierto económico como se comentará en un capítulo dedicado al tema en la parte octava de esta obra por lo contrario el rey Felipe V mantuvo los fueros e instituciones políticas de las provincias vasconcadas y del reino de Navarra como reconocimiento al respaldo a su causa recibida por parte de estos territorios occidentales de la monarquía por una vez los vascos apostaron a caballo ganador aunque como verás enseguida fue la última definitiva el futuro del país vasco y de sus fueros se jugó una vez más en una especie de partida en la que las provincias vascas no participaban pero en la que no salieron perjudicadas aquí quizá debamos decir como elemento particular el hecho de que como citaba antes a Enrique III de Navarra Enrique IV de Francia como elemento de colusión con la monarquía francesa ahí tenemos una situación en la que cuando su hijo es Luis XIII por tanto luego cuando llega Luis XIV esa rama tiene parte de ascendencia en Tierra Vasca en la Navarra continental por tanto hay una posibilidad de reconocimiento sucinto que otros no tenían respecto a poner a los derechos de Felipe sobre la corona de las Españas respecto al artiduque Carlos es una interpretación plausible y creo que podemos seguir para que veas que esto es cierto otra peculiar partida de Naive se jugó unos años antes de la presentida muerte de Carlos II monarca que accedió al trono con solo cuatro años y a quien se identificó como el hechizado porque se atribuyó su alimentable aspecto a la brujería e influencias diabólicas entonces no se sabía aunque los sucesivos matrimonios consagnios de la casa de Austria dejaron aquel pobre hombre con diversas taras era requítico enfermizo de corta inteligencia y para colmo estéril previendo lo que ocurriría dos años después en 1698 se firmó la haya sin la participación de España repartió el reino entre los que luego serían futuros contendientes este acuerdo en este acuerdo Vasconia quedó muy afectada pues en el primer tratado de partición Ipúzcoa se incorporaba al reino de Francia y el resto de los territorios vascos seguían bajo la corona española conclusión de buenas se liberaron los Ipúzcoa porque presumiblemente su situación económica y social hoy sería como la de Ipajal un territorio hermoso donde los haya pero con niveles de autonomía política y de renta y de empleo al año es luz en el actual Ipúzcoa y por supuesto sin concierto económico volvemos al tema destacado la buena noticia que acabamos de apuntar a pesar del centralismo orgánico los cuatro territorios mantuvieron en su integridad el propio sistema fiscal y administrativo hasta bien entrada a la edad contemporánea nada más leer las tres líneas anteriores seguro que te habrás preguntado ¿cómo demonios pudo ocurrir eso? la pregunta es lógica si tenemos en cuenta que aquella monarquía borbónica absolutista siguiendo el modelo francés del siglo XVIII pretendía desde el primer momento la eliminación de las especialidades regionales forales heredadas de la Edad Media para lograr la consolidación de la monarquía hispánica aporta una versión particular un enemigo del concierto José Iribarne quien en 1933 escribió una vitriolica obra titulada las dos oligarquías que devoran España el concierto económico de las más congadas y la autonomía de Cataluña dice así el incendiario Iribarne quien se opone a las crisis más terribles para las libertades provinciales de los antiguos reinos a que desaparezcan las de Álava la teocracia española que desde muy temprano conoce y calcula el exaltado espíritu religioso de los más congados que su fanatismo habrían de convertirles en un reino más obediente a Roma que al rey de España más temeroso de las penas del infierno que las de las leyes de Castilla la política teocrática es pues la que toma bajo su protección y amparo a la patria de San Ignacio de Loyola que cuenta fácilmente en los prelados que asisten más de cerca a las cortes quien defienda sus franquicias y libertades en gracia de su hacendado y fervoroso catolicismo con una visión menos fanática lo explican perfectamente Javier Mouros a Eñaquielo Suárez señalan que el interés del nuevo estado central o si quieres que se moje más centralista por lo que la unidad jurídica era aún más acusado en el campo del derecho público que en el referente a las instituciones civiles forales por ello el esfuerzo uniformizador se centró inicialmente y adquirió unos perfiles mucho más evidentes en lo que hacía referencia a la organización del poder político a solidaciones militares y tributarias de los ciudadanos vascos a la administración de justicia o al establecimiento de una unidad aduanera que permitiera la creación de un mercado único a nivel estatal ya que hasta el siglo XVIII este fue inexistente toda aquella línea de acción política uniformizadora y centralista podía quedar resumida en un conocido lema de la época que quizá te suene un rey una ley una moneda en 1624 lo quiso implantar sin éxito Gaspar de Guzmán y Pimentel conde duque de Olivares cambiando así la estructura y la propia naturaleza de la monarquía de los austrias caracterizada por la existencia de diversos territorios que conservaban sus fueros privilegios franquezas y libertades ligados solo por la figura del monarca común como sabes aquel intento centralizador cosechó un rotundo fracaso dañado con revueltas en 1640 en Cataluña en Andalucía en Navarra en las dos Sicilias vamos que hubo en 1640 un auténtico momento de debacle continuamos no vamos a entender y ni detener pero si conviene que conozcas o al menos que te suenen los problemas que surgieron tras el inicio del despliegue de la estrategia acordada por la monarquía borbónica desde el llamado Estipulado de Patiño de 1900 del año 9 de noviembre de 1727 estamos pensando en 1937 cuando eliminaron los fueros para Vizcaya y Guipúzco o no también los fueros fueron eliminados en el año 1876 con la ley abolutiva de Canoas la historia hay que conocerla bien por tanto el llamado Estipulado de Patiño del 9 de noviembre de 1727 ¿a qué recuerda el 9 de noviembre? al día en el que cayó el muro de Berlín pero esa es otra historia que podría representar una especie de remedio del primer concierto económico hasta los esfuerzos de Manuel Godoy el llamado Príncipe de la Paz favorito y primer ministro del rey Carlos IV entre otros títulos porque este insaciable político llegó a acumular nada menos que 30 al exigir a los cuatro territorios forales el pago de las contribuciones previstas por la Real Cédula del 17 de julio de 1799 pero para no alargar demasiado el relato también vamos a pasar de puntillas por las iniciativas que pusieron en marcha en la fase final del reinado de Carlos IV para deslegitimar la foralidad vasca aquel fue un rey que significativamente ha pasado a la historia después de 20 años de reinado con el apelativo de el cazador que tuvo que superar unos meses después de su nombramiento el tremendo impacto de la revolución francesa iniciada en 1789 para colmo como fuente de inmensa preocupación por aquello que cuando las barbas de tu vecino veas pelar con las tuyas a remojar unos años después en enero de 1793 vio como su primo Luis XIV de Francia era quillotinado el resultado de aquellas tentativas realizadas bajo la supervisión del propio Godoy supuso un rotundo fracaso por el feroz elemento de resistencia que mostraron los cuatro territorios de Vasconia y sus instituciones en aquellos convulsos años a que nadie tocara su régimen foral privativo aunque ya sabes que Dios castiga sin palo no me atrevo a pensar que las actuaciones contra los fueros vascos hayan sido la causa de que Godoy sea uno de los personajes más vilipendiados de la historia de España hasta fechas recientes más bien fue su entranismo napoleónico y la presencia de soldados franceses en España que finalmente desembocaron en el llamado motín de la juez lo que acabó con Godoy en prisión y puso punto final a su carrera política es cierto que desde que se cumplían 150 años desde su fallecimiento en 2001 se han publicado distintos estudios que buscan su rehabilitación pero los años de escarne pesan y esto solo ha conseguido parcialmente te confieso sin el horror que las desgracias de Manolo de Godoy a mi no me dan ninguna pena aunque si siento una inmensa envidia como retreador del genial Goya las dos famosas majas la vestida y la desnuda colgaron en las paredes de uno de sus numerosos palacios 3.5 en el siglo XIX se empieza a dibujar la tormenta para que veas que no estamos tan mal como pensabas apuestos a hacer fácil la lectura de este capítulo voy a seguir abreviando y por ello no te voy a recordar los problemas que surgieron tras la constitución de Bayona de 1808 en pleno dominio napoleónico esta carta magna que consta nada menos que 146 artículos tienen este llamativo inicio en el nombre de Dios Todopoderoso don José Napoleón por la gracia de Dios rey de las Españas y de las Indias habiendo oído a la Junta Nacional con Cricada en Bayona de orden de nuestro muy caro y muy amado al hermano Napoleón emperador de los franceses y rey de Italia protector de la confederación del Rine etc. hemos decretado y decretamos la presente constitución para que se guarde como ley fundamental de nuestros estados y como base del pacto que une a nuestros pueblos con nos y a nos con nuestros pueblos tras tan prometedor comienzo hay que llegar hasta el capítulo que indica el artículo 144 para leer lo siguiente los fueros particulares de las provincias de Navarra Vizcaya Guibuzcoa y Álava se examinarán las primeras cortes para determinar lo que se juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y al de la nación como ves José I Bonaparte también conocido como Pepe Boteña el denostado hermano de Napoleón en pleno siglo XIX trató mejor a los vascos que lo que vino a continuación pues el objetivo era examinar los fueros supongo que con un interés parecido al que demostraría un afanoso entomólogo por examinar un extraño ejemplar del epidóptero dado que hemos hablado líneas más arriba de Felipe V y ahora de José I hay una anécdota histórica que une a estos dos reyes de origen francés con tu permiso y con estas cosas no las puedes leer en el honor pues vamos a contarlas el actual palacio real de Madrid lo mandó a construir Felipe V llamado el animoso el primer borbón quien acostumbrado a estos fastos en su Versailles natal donde aunque recuerda que fue designado rey de España no se sentía cómodo el viejo Alcázar real por ello decidió construir un nuevo palacio que finalmente no pudo disfrutar pues se concluyó en 1764 bajo el reinado de Carlos III pues bien cuando Napoleón Mónaparte visitó a su hermano José I en 1808 ya aposentado este en el entonces denominado Palacio Nuevo le dijo admirado hermano mío vaya palacio te dejo vas a vivir en mejor casa que yo en aquella época y en plena guerra de la independencia ocurrió un hecho histórico muy poco conocido pero queremos recordarte para que constates una vez más los vericuetos por los que discurre la historia en 1810 se constituyó el primer antecedente del actual gobierno vasco con competencias sobre Álava Guipuzca y Vizcaña me parece que te has quedado con la boca abierta por lo que creo obligado contarte aquel episodio de inmediato lo hacía con gran acierto el 8 de febrero de 2015 Javier Zabalcha profesor de historia contemporánea en la UPVEHU nos cuenta lo siguiente Napoleón nombró a su hermano José rey de España en junio de 1808 unos meses más tarde exactamente el 8 de febrero de 1810 por decisión personal del emperador se constituyó el gobierno de Vizcaña bajo su autoridad directa separado por tanto del territorio controlado por José Napoleón pretendía establecer la frontera del imperio francés en el Ebro y durante un tiempo barajó incluso la posibilidad de crear un estado títere con las siete provincias vascas de España y Francia a pesar de su nombre el gobierno de Vizcaña incluía también a Álava y a Guipúzcoa de hecho la sede del gobierno fue establecida en un principio en San Sebastián y desde enero de 1811 en Vitoria el encargado de dirigir el flamante gobierno de Vizcaña con competencias tanto militares como civiles fue el general Pierre Touvenot era lorenés no vasco pero el general gobernador como se titulaba fue el primer presidente de un gobierno que reunía por primera vez a Álava Guipúzcoa y Vizcaña es decir aunque todavía no existirá la palabra el primer Lendakari 126 años antes de Aguirre su gobierno era independiente de Madrid pero dependiente de París fue un producto de la ocupación francesa y como tal seguiría la suerte de los ocupantes Touvenot suprimió las diputaciones y no respetó la tradición foral vasca para ser justos hay que añadir que a pesar de la dureza de la guerra y de la propaganda antifrancesa fomentada durante generaciones ha pasado a historia como un gestor eficaz admirado incluso por sus adversarios su gobierno funcionó casi tres años más que el de Aguirre hasta la batalla de Vitoria en junio de 1813 y abarcó un territorio bastante mayor que el de la actual aunque la parte oriental de Guipúzcoa escapó a su control hasta septiembre de 1810 ya que en un principio había sido incorporada al gobierno de Navarra también anexionado al imperio ya ves las sorpresas que encierra la mítica y también mitificada guerra de la independencia de algo partícipe de otra José López Junco escritor y historiador español catedrático en mérito de historia del pensamiento de los movimientos políticos y sociales de la universidad Complutense de Madrid escribió el 7 de diciembre de 2014 un interesante artículo en el que habla de la dificultad de entender políticamente aquel conflicto que tras un par de denominaciones diferentes se ha identificado en la historia con el nombre de guerra de la independencia que acabo de citar la presentación del mismo fue la que se produjo un levantamiento unánime protagonizado por el pueblo inerme abandonado por sus élites dirigentes que pese a todo había derrotado al mejor ejército del mundo proeza que reforzaba la leyenda escolar de la raza invencible en milenaria pugna por afirmar su identidad frente a intentos de dominio extranjero y puntualizaba con todo el acierto este historiador que para defender aquella versión había que olvidar que el general en jefe de los ejércitos supuestamente españoles se había llamado Sir Arthur Wallestey duque de Wellington que en las filas francesas habían luchado no solo regimientos y mariscales de Napoleón con tropas polacas e italianas sino también soldados y generales españoles que las élites intelectuales eclesiásticas burocráticas y militares del país se habían alineado mayoritariamente con José Bonaparte y que la guerra había estado virtualmente ganados por los josefinos durante tres años entre principios de 1809 y finales de 1811 hasta que Napoleón se llevó a más de la mitad de sus tropas para la destrastrosa campaña de Rusia recuerda también José Albert Junco que en contra de lo que se nos ha enseñado en la primavera de 1810 cuando Cádiz y Palma de Mallorca eran las dos únicas ciudades rebeldes al rey José este hizo un periplo por Andalucía en el que fue recibido de manera entusiasta en numerosas poblaciones llegó cuatro años después la tan alohada constitución de Cádiz conocida como la Pepa por haber sido aprobada el día de San José supongo que sabrás que es el 19 de marzo de 1812 en plena guerra de la independencia aquí ya sería la primera constitución española porque la de Bayona que se acaba de citar se considera carta otorgada impuesta por Napoleón pues bien la nueva forma de norma fundamental ignoró en su articulado liberal la existencia de regímenes especiales dentro de la monarquía por lo que concierne a la fiscalidad vasca sus preceptos se enfrentaron directamente a cualquier norma y forma de excepción se había pasado del citado examen napoleónico de la constitución de Bayona a la simple y pura anulación los primeros rayos de la tormenta foral habían comenzado a caer sobre la guerrida vascónia sin embargo la amenaza potencial que supuso la constitución de 1812 para los fueros vascos pronto desapareció en 1814 termina la guerra napoleónica en España y volvió Fernando VII inicialmente conocido como el deseado este monarca no se anduvo con chiquitas dio un golpe de estado contra el nuevo régimen constitucional encarceló y envió al exilio a los padres fundadores de la pepa la amenaza y miente había pasado pero continuaba el grave peligro en este caso de un sorprendente origen si recuerdas el vitulento texto anterior de José Iribarne el eclesiástico era evidente en aquellos años de inicio del siglo XIX apreciaban la notable influencia de Juan Antonio Llorente este peculiar y sinuoso canónico riojano puso un énfasis especial en su cabara a fondo los fundamentos históricos de la formalidad con este propósito publicó en 1805 los tres volúmenes y las 485 páginas de sus noticias históricas de las tres provincias vascongadas en que se procura investigar el estado civil antiguo de Álava Vizcuzcua y Vizcaya y el origen de sus fueros ¿te habrá parecido largo el título de Miona? pues aquí tienes otro que lo supera con creces no sé si sabes este singular personaje uno de los azotes que han padecido los fueros vascos fue natural de Rincón de Soto mira lo que son las casualidades de la vida en este pueblo también nació en realidad no nació en Pamplona pero se crió y vivió en este pueblo en 2009 fue nombrado ciudadano otro llorente nombre Fernando que en realidad nació en Pamplona no en Rincón del Soto a pesar de que estas cosas y de profesión futbolista seguro que si eres aficionado al deporte rey sabrás que el segundo de los citados nos dejó muy buen recuerdo entre la mayoría de los fans del Atlético Un dato curioso a que el singular canónico tampoco dejó muy buenos recuerdos en otros ámbitos en primer lugar en los liberales ni en los no creyentes pues fue comisario de Santo Oficio léase la Inquisición pero no debía ser muy competente porque fue cesado unos años después de su nombramiento tras un tiempo retirado cambió de bando político y apoyó decididamente a José I hermano de Napoleón como tantos otros próceres españoles la suscitada constitución de Bayona fue nombrado por ello consejero de Estado y en tal cargo propuso a Napoleón entre otras cuestiones eliminar las órdenes monarcales su carácter voluble le permitió todo tipo de cambios de ideas y de chaqueta fue un decidido afrancesado además después de apostar jansianista regalista mason y carbonario que sin nada como ves tenía una capacidad para cambiar de hábito de levita de chaqueta de lo que hiciera falta con el túnico objetivo medrar este combativo personaje acreditaba también una singular vena literaria pues publicó nada menos que 26 obras lo cual te confieso con rubor que me produce admiración teniendo en cuenta lo que me está costando sacar adelante esta primera entre ellas destaca además que la antiforal antes citada una historia critique de la Inquisición de España en cuatro tomos por la que ha pasado la historia fue editada en Francia y como ponía caldo a su antigua casa le hizo gozar de una gran fama sobre todo en aquel país por cierto Menem de Cipelayo que tiene la impresión Pedro que no tenía ningún cariño aquel llorente decía que dudaba que alguien hubiera leído los cuatro tomos de su obra hasta el final pues bien tras su pesar tan demoledor comentario le asalto la duda terrible de si ocurrirá lo mismo con las once partes de las que se opone la presente obra te suplico oh apreciado lector lectora que leas hasta la última línea no quieres ser como llorente Pedro con todos estos antecedentes no te extrañará que siguiera persistiendo la desconfianza de la monasquía absoluta borrónica respecto al sistema formal así el 6 de noviembre de 1815 se puso en marcha una junta de reforma de abusos de la real hacienda en las provincias vascongadas para que dictaminara sobre la situación y el comportamiento fiscal de las provincias exentas dos décadas después aquella iniciativa recogía las ideas del canónico riojano citado anteriormente 3.6 las guerras carlistas representaron el principio del fin para los fueros tras la muerte de Fernando VII que ya has leído que inicialmente fue conocido como el deseado para posteriormente ser identificado con el agradable calificativo que lo definía con singular precisión de rey felón una palabra que ha caído en desuso pero que entonces era equivalente a traidor o canalla a quienes sufridos súbditos por si lo anterior era poco consideraban como un monarca sin escrupulos vengativo y tercionero se planteó un nuevo conflicto dinástico entre la nueva reina Isabel II y la hija de Fernando VII y su tío el infante Carlos María Isidro de Borbón Isabel II nacida el 10 de octubre de 1830 fue valorada mucho mejor que su padre pues la conoció popularmente como la de los tristes destinos los acceso al trono se produjo tras la derogación de Fernando VII de la llamada ley de sucesión fundamental escrita y establecida por Felipe V en 1713 por su contenido recordaba a la ley sálica francesa según aquella norma las mujeres podrían heredar el trono de no haber herederos varones en la línea principal hijos o lateral hermanos sobrinos como puede suponer esto no ha gustado su lente de absolutamente nada a su tío quien de haberse aplicado la disposición de Felipe V hubiera sido legítimo sucesor del rey felón en este conflicto dinástico como puedes ver no tenía nada que ver con los fueros vascos tienes el origen de las guerras carlistas y finalmente acabaron con ellos como enseguida comentaremos aquella princesa de Asturias muy poco agraciada por cierto fue designada reina cuando solo tenía tres añitos por lo que los asuntos de estado quedaron en manos de dos regentes sucesivos la primera fue María Cristina de Borbón de Sicilias que además de madre de Isabel II era la cuarta esposa y además sobrina del padre de Isabel Fernando VII por lo que aquí tienes un bonito ejercicio de adivinación de parentesco completo entre las dos reinas y tras ella el famoso general espartero para evitar más regencias y para que veas que todo es posible en cuestiones de este tipo la adolescente Isabel se le declaró mayor de edad a los 13 años y a tan temprana edad comenzó a reinar sin tutelas dejó a tu imaginación que valores las aportaciones que hizo a la conducción del reino de España a mediados del siglo XIX una jovencita de aquella edad pero para que no te distraigas con tan complejas elucubraciones te diré que como la historia iba muy rápido en aquella época a los 16 años el gobierno español arregló el matrimonio de la joven reina con otro borrón Francisco de Asís Borbón que era primo carnal suyo por partida doble de todo lo anterior no quiero que saques la idea equivocada de que nuestra protagonista era un títere nada más lejos de la realidad quizá por su acceso al trono tan joven o porque le iba a la marcha y no quería aburrirse Isabel II fue una reina que intervino mucho en la política española pues incluso en una ocasión se atrevió a postularse ella nada menos que como presidenta del gobierno desde la perspectiva que aquí nos interesa que es la de los fueros vascos y para que lo tengas muy presente Isabel II no puede ser recordada con alegría muy al contrario en su reinado fueron aprobadas las leyes de 1839 y 1841 de las que te voy a hablar enseguida porque aunque el padre de las mismas fuera el insignia general espartero y cuando se produjo la aprobación de la segunda de ellas había sido nombrado regente del reino volviendo a lo que nos interesa de esta obra la confrontación entre el tío y la sobrina por el pleito sucesorio afectó profundamente a los territorios vascos ya que en 1833 se inició la primera de las que se conocieron como guerras carlistas a las cuales acabo de hacer referencia y que en sucesivas intentones se mantuvieron hasta 1876 como señalan muy bien los profesores Monreal y Jimeno en la obra citada anteriormente empezaron siendo una confrontación sucesoria en la que se ponía de manifiesto la tensión entre el antiguo régimen y la monarquía constitucional Vasconia incorporaron en la ingrediente mayor la confrontación entre las libertades forales frente al centralismo unificador e igualitario en definitiva el indeseado conflicto se tradujo en una catástrofe para la organización secular de Vasconia el primer acto de aquel drama se cerró tras la derrota de los carlistas y la firma del convenio de Vergara como sabes aquel acuerdo fue rubricado el 31 de agosto de 1879 con el famoso abrazo del general liberal isabelista Espartero y el carlista Maroto ante sus tropas el pacto alcanzado no fue malo para los sublevados pues contemplaba el reconocimiento de los grados de jefes y oficiales carlistas previa entrega inmediata de las armas en cambio de la perspectiva que nos interesa solo contenía una baja promesa de concesión o modificación de los fueros en el marco del nuevo sistema constitucional tras ello la ascendencia de muerte foral no se hizo esperar llegó cuando se aprobó la ley de 25 de octubre de 1839 una disposición fundamental que debes recordar muy bien pues abre el camino que conduce al concierto económico casi cuatro décadas después no precisamente como un premio para los levantiscos vascos se trata de un texto legal que de una forma mucho más sutil que los decretos de nueva planta antes citados aprobados tras la guerra de sucesión de principios del siglo XVIII inicia el proceso de demolición de los fueros vascos que se vería culminado 37 años después en 1876 como te comentaré más adelante por esa ley fruto de una derrota militar y considerada funesta por los vencidos se confirmaron los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía y han pasado más de 100 años desde la supresión de los fueros de la corona de Aragón y ahora los de los cuatro territorios de Vasconia quedaban confirmados pero con trampa si me permites esa expresión coloquial esta famosa frase de la ley del 25 de octubre de 1839 puede considerarse es una especie de oxymoron así es como se conoce en retórica a una figura lógica que consiste en usar dos conceptos de significado puesto en una sola expresión que genera un tercer concepto por ejemplo muerto o viviente ir a ningún sitio silencio atronador porque esa última coletilla de sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía significó de facto el principio del fin de los fueros vascos esto constituyó un gran triunfo político para el general espartero aunque en 1839 todavía no había sido nombrado regente del reino lo cual fue desde el 17 de octubre de 1840 hasta el 23 de julio de 1843 desde una perspectiva formal y tras muchos siglos de vigencia los fueros de Vasconia habían dejado de existir con ello se producía el tránsito hacia una nueva legalidad en la que a falta de un pacto bilateral que históricamente los fundamentaba los fueros que incluso habían sido jurados por el padre de la reina Isabel II el citado Fernando VII los seripes Felipe V Felipe VI susistiendo solo por la voluntad de la parte vasca parcialmente y en precario quedando a la espera de que las cortes españolas adoptaran la decisión definitiva si quieres si quieres tener un expresivo recuerdo personal de este genocidio foral te puedes sacar una foto con Espartero montando a caballo gracias a las estatuas que honran al famoso general en el pueblo donde nació Granátula de Calatrava en la provincia de Ciudad Real que hoy cuenta con 863 habitantes o en la muy popularesa capital de España como acabas de ver en el pie de la imagen que figura más arriba también puedes obtener este recuerdo gráfico en pleno espolón de Logroño donde puedes valorar además de los rotundos atributos que han hecho famoso a su caballo 14 palabras que pretenden definir a la persona que es en la estatua de Madrid se define como el pacificador serían las siguientes paz prudencia lealtad templanza abnegación patria fortaleza victoria patriotismo justicia ley heroísmo Logroño y España 3.7 Navarra acata la pérdida de sus fueros dos años después y para tratar de reconducir la situación creada tras el fin de la primera guerra carlista y la promulgación de la citada ley del 25 de octubre de 1839 los cuatro territorios vascos erigieron representantes con el propósito de establecer un frente común negociador con el gobierno central que permitiera recuperar lo perdido pronto quedó manifiesto que el intento se iba a cerrar con un doloroso y sorprendente fracaso mientras representantes de Áraba Guibizcaya y Puzga defendieron la consecución o mejor la recuperación íntegra de los foros los comisionados de la Diputación de Navarra aceptaron algo que el resto de los negociadores consideraron inaceptable negociar la transformación del reino en simple provincia como apunta como apunta como apunta el profesor Roldán al Estado una cantidad de alzada anual conservando la hacienda propia ciertas facultades para el gobierno económico y administrativo de los ayuntamientos así como una composición especial de la diputación tras el pertinente acuerdo con el poder central todo eso se recogió en la ley de modificación de fueros también conocida como ley paccionada del 16 de agosto de 1841 como señala el profesor Jimeno con ella se reguló la nueva y peculiar situación política de Navarra transformó el reino en una provincia desaparecieron diferentes instituciones propias y el sistema judicial a cambio que mantiene la recaudación de los principales impuestos de los cuales la diputación debía entregar una cantidad anual el cupo para sufragar los gastos del Estado de Navarra como puedes apreciar en solo dos años los fueros habían recibido un rejón de muerte se habían iniciado así una nueva etapa histórica en la relación de los territorios de Baskonia con el reino de España porque como ya habrás deducido esta ley para accionada arranca el convenio económico de Navarra pues aunque no se trata de un sistema con el alcance del que hoy conocemos las disposiciones aduaneras y fiscales contenidas en los artículos 16 a 26 de la misma se aceptan como el germen del mismo para que veas como cambian los tiempos las cuestiones a las que se refieren estos 11 artículos son completamente distintas a las que hoy nos preocupan y ocupan se centraban en lo siguiente la permanencia de las aduanas en los Pirineos la venta de tabaco la creación de estancos de sal su suministro a los pueblos y la exportación de tan preciado producto el papel sellado estanco de pólvora y azufre los derechos de puertas por añadidura la dotación de culto y claro a ello se añadiría el establecimiento de una única contribución directa a pagar por Navarra de 1.800.000 reales es decir 450.000 pesetas que equivalen a 2.704 euros con 55 céntimos es lo que cuesta hoy una bicicleta de competición de no muy buena calidad ¿no te parece increíble? a diferencia de los del territorio hermano los negociadores de Araba Pizcaya y Puzcoa apoyados por sus respectivas élites quedaron muy negativamente impresionados por el contenido de aquella ley de 1841 porque consideraron que lo firmado por Navarra era claramente un acuerdo a la baja por ello no solo no aceptaron sino que se resistieron a seguir con la negociación pues asumían con acierto que iba a suponer la desvarnición total de lo que todavía restaba de los preciados fueros tras la citada ley 95 de octubre de 1839 3.8 tras la ley Paciona de 1841 se abre un periodo de resistencia pasiva por las tres provinciales rebeldes una vez consumada la aceptación por Navarra de la pérdida de sus fueros se abrió un largo periodo de 35 años para sus provincias hermanas pues las tres se negaban a aceptar lo que el gobierno español había acordado con aquel territorio durante esas más de tres décadas Araba, Vizcaya y Búzcoa vivieron en una situación de sorprendente provisionalidad fue un tiempo muerto que vendría a fortalecer las haciendas forales vascongadas necesariamente activas en aquellos años se abrió con ello lo que podríamos llamar periodo neoforal aquellos los fueros políticos habían desaparecido tras la ley del 25 de octubre de 1839 subsistían los fueros formales básicamente estos quedaron integrados en tres situaciones diferenciales respecto a otros territorios de la monarquía de Isabel II de Borbón la pervivencia de las diputaciones generales no sometidas a la legislación común imperante en las diputaciones provinciales del resto de la monarquía la conservación de la exención tributaria de las formas establecidas por la Real Hacienda para la península y el mantenimiento de la exención de la llamada contribución de sangre en otras palabras el servicio militar obligatorio por quintas nos aplicaba a las tres provincias más congadas como es aunque se había perdido mucho quedaban vigentes cuestiones muy significativas en la etapa anterior y junto a ello se mantenía viva la llama de la resistencia en forma de reivindicación constante de los fueros en el estado en que se encontraban en 1833 a la muerte de Fernando VII por lo tanto a pesar de gozar de este estatus diferenciado al que he nominado fueros formales la tensión persistía entre los partidarios del todo o nada y los que defendían que a lo mejor era transigir para salvar al menos parte de lo que ya se había perdido como consecuencia de la confrontación de estas dos posiciones no te extrañará que en aquel dilatado periodo se estuviera en algunos momentos al borde de la catástrofe uno de ellos acontecido muy pronto cuando por razones que no son fáciles de entender las tres diputaciones vascongadas se embarcaron en una operación antigubernamental que terminó abruptamente cuando el gobierno central siendo además regente el general espartero cuyo aprecio por los fueros te lo puedes imaginar envió al ejército a Vasconia tras la correspondiente operación militar dictó desde Vitoria un importante real decreto el 29 de octubre de 1841 que abolía de raíz los fueros vascongados solo dos meses después de la ley paccionada aceptada por Navarra con ello se dio un paso más en la dirección perseguida por el gobierno estatal y este puede valorarse como trascendental porque los vascongados se vieron obligados a aceptar las disposiciones de dicho decreto alguna de las cuales tuvo un impacto profundo político, económico y social porque en aquella norma impulsada de nuevo por general espartero dictada porque era indispensable reorganizar la administración de las provincias vascongadas del modo que exige el interés público y el principio de la unidad constitucional además se sustituían las diputaciones generales y las juntas generales por diputaciones provinciales entre otras disposiciones de similar orientación en el artículo 9 se establecieron aduanas además de las de San Sebastián y pasajes donde ya existen en Irún Fuente Rabia Vietaria Deva Bermeo Planencia y Bilbao en otras palabras estimada lector o lectora las aduanas se alejaron de las orillas del Ebro donde habían estado situadas desde tiempo inmemorial y se situaron en las fronteras marítimas y en el estado francés tal y como hoy las conocemos las aduanas vascas han cumplido en 2015 tan solo 174 años con las disposiciones de aquel real decreto se perdió por tanto una nueva porción de soberanía pero con ello aquí en el otro lado de la balanza se favoreció al comercio constreñido por las trabas arancelarias para la salida hacia España de los productos vascos excedentes y también todo hay que decirlo a la propia hacienda del estado pero sorprendentemente cuando parecía que los tan añorados fueros habían quedado finalmente aniquilados tres años después por eso vaivenes que tiene la historia se produjo el restablecimiento de las juntas generales y de las diputaciones generales ocurrió una especie de golpe de estado civil protagonizado por el cabeza del partido moderado el general Ramón María de Narváez primer duque de Valencia también conocido como el espadón de Loja pues nació en este pueblo de Granada por el que habrás pasado si alguna vez te has circulado en coche por la autovía que une Jaén y Málaga se abrió así la denominada década moderada dentro de la cual se produjo la promulgación del Real Decreto 4 de julio de 1844 que configuró un nuevo e imprevisto escenario en el preámbulo de este decreto tras calificar como uno de los más grandes acontecimientos fue el reinado de Isabel II al convenio de Bergana y señalar que respecto a los fueros de la provincia de Navarra se ha hecho el arreglo conveniente en la ley de 16 de agosto de 1841 se indica expresamente que resta por lo mismo proceder a un arreglo análogo con los fueros de las provincias rascongadas acontecimientos posteriores de triste recordación lo han impedido hasta ahora y en virtud del decreto dado en Vitoria el 29 de octubre de 1841 se ha creado en aquellas provincias que el gobierno de vuestra majestad no puede mirar como definitivo sino como puramente transitorio e interino lo que en definitiva pretendía este nuevo Real Decreto es ejecutar lealmente y en cuanto esté de su parte la ley de 25 de octubre de 1839 o ir a los comisionados de las provincias rascongadas y presentar a las próximas cortes generales el oportuno proyecto de ley para el arreglo de aquellos fueros tras todo ello se abrió un escenario totalmente distinto nada menos que un periodo de 30 años de paz en este periodo de tranquilidad se estableció lo que Monreal y Jimeno identifican como el peculiar régimen neoforal antes citado en otras palabras se asentó enraizó el fuerismo como ideología en amplias capas de la sociedad vasca incluidos destacados representantes de la corriente liberal hasta entonces opuestos a estas ideas pero incluso que el contenido aquel periodo de aparente tranquilidad tuvo que convivir con intensas campañas antifueristas así en 1844 el parlamentario andaluz Manuel Sánchez Silva comenzó a ganar notoriedad e influencia por su activismo antiforal continuando de forma entusiasta por la senda abierta unas décadas antes por el canónico riojano Juan Antonio Yolente a quien ya conoce sobradamente por los apuntes que he hecho sobre él anteriormente seguro que no te extrañarán saber que los ataques recibidos en aquellas campañas de hostigamiento indignaron a los habitantes de las provincias rascongadas con el correlativo aumento de las tensiones políticas como muestra el citado Pedro Novia de Salcedo en la obra de 1851 a la que hemos hecho referencia anteriormente se revelaba contra los intentos centralizadores de eliminar los fueros con afirmaciones rotundas en la florida prosa propia de los políticos de aquellos años y con una singular sintaxis lanzaba el siguiente alegato si estas provincias pues presentan una independencia decorosa un origen noble y una sucesión de mando ilustre que causa puede motivar su anidma adversión tener fueros en otras provincias no tienen no conformar en su sistema con el sistema general este indisputadamente es el origen de todas sus persecuciones tienen fueros verdad los ha tenido y tienen todos los estados este no puede ser un motivo de perseguirlas porque es reducido a que están legisladas más tienen fueros que otras provincias no tienen entonces la causa es la diferencia de legislación pero es esta diferencia en contra o pro de los pascongados si es contra acto de caridad sería el aliviarlos más si no les pareciera tal contentos con su situación a ninguno podía importar si es en pro es decir les es beneficiosa el hombre amante de su patria debe hallar un interés real y verdadero en extender el máximo beneficio al resto de la nación el prócer de otro modo destruyendo el beneficio a la parte que lo posee indicio es de ánimo destructor de la felicidad de su patria en aquella situación en la que se encontraba el país vasco que podríamos calificar como de paz inestable y en tiempos de un gobierno presidido por el citado general Ramón María de Narváez se aprobó la ley de presupuestos de 1845 concretamente ley de presupuestos de 23 de mayo de 1845 en ella el ministro de Hacienda Alejandro Mon propuso transformar en cupo obligatorio el pago al estado de los donativos voluntarios que ahora Vizcay y Puzco venían entregando a la monarquía en las décadas precedentes siguiendo una costumbre más que centenaria el objetivo no podía ser más claro traer y hechas provincias al caso de la de Navarra en otras palabras aplicar a Araba Vizcaya que buscan los preceptos de la ley paccionada aceptada por Navarra sin embargo tal propuesta gubernamental no fue aceptada por la parte vasca y las tres provincias pascongadas se limitaron a seguir respondiendo exclusivamente de las obligaciones en materia de culto y clero si me permiten la expresión por si te gusta el tenis diríamos que con todo ello subiendo a la red se había conseguido salvar un peligrosísimo matchball 3.9 una España foral que suscitaba muchos recelos pero que acreditaba un gran espíritu de supervivencia tras todos los episodios anteriores la monarquía española quedó territorialmente configurada desde un punto de vista político en cuanto a grandes zonas quedaban muy bien reflejadas en un expresivo mapa en un expresivo mapa que figura a continuación editado a mediados del siglo XIX prácticamente en la misma época que se produjeron los acontecimientos que acabamos de describir igual autor es Francisco Jorge Torres Villegas tenemos como puedes ver en el año 1852 en el que se publica el mapa se podían identificar cuatro españas diferentes desde una perspectiva política se singularizaban con denominaciones que en esos momentos resultaban sumamente ilustrativas la España Uniforme que como se recoge en la imagen comprende esas 34 provincias de las coronas de Castilla y León iguales en todos los ramos económicos judiciales militares o civiles también se le denomina España Constitucional la España Incorporada o asimilara e integrada por los territorios a los que en el inicio del siglo XVIII se les había eliminado sus fueros por los decretos de nueva planta que se han citado más arriba se trataba de 11 provincias que todavía mantenían diferencias en el contribuir y en algunos puntos de derecho privado España colonial lo comprendía en las extensas posiciones que todavía le quedaban a la corona española en África América y Oceanía tras la independencia de la mayor parte de las territorialidades hispanoamericanas que dejaron como únicos territorios de aquel continente bajo dominio español a partir de 1825 Cuba y Puerto Rico y por último la España Foral claramente delimitada abarcando el territorio de las cuatro provincias hermanas de Arama Vizcaya Lipuzco y Navarra que mantenían todavía un residuo apreciable de sus fueros seculares y sin duda preguntarás conmigo cómo fue posible todo aquello porque reconocerás conmigo que después de la aceptación de la abolición de sus fueros por Navarra en 1841 a cambio de lo que fue el germen de su convenio económico es difícil de comprender que ni el gobierno de Espatero ni el de Narváez ni el que le siguieron en aquella época no consiguieran meter en cintura aquellas tres provincias más congadas díscolas que entonces eran muy pobres y contaban con muy poca población la situación era todavía más llamativa porque no pienses que esta cuestión estaba olvidada de los políticos y la opinión pública española muy al contrario el tema de los foros vascos seguía desatando pasiones muy en especial en España uniforme así en abril de 1864 las fuerzas vivas en Santander las que se unieron otras ciudades como Jerez y Valladolid presentaron a las cortes una encendida exposición apoyada por una activa campaña en prensa que planteaba directamente la abolición de los foros al considerarlos unos privilegios de los que carecían las otras 46 provincias contribuyentes la explicación a esta llamativa capacidad vasca de resistencia y de supervivencia y quizá habría que calificar de resiliencia pues ya sabes que así se identifica en psicología la cualidad que tenemos las personas para sobreponernos a situaciones adversas y de dolor emocional nos la da Miquel Arámburo recogiendo una referencia de Juan Cruz allí en su obra caracterización y fundamentación jurídica de la ley de 1841 y de los convenios de Tejada-Baldosera 1887 y Calvo Sotelo 1927 la razón pudo ser triple por un lado se mantenía latente la temible amenaza carlista que pronto se transformó en una segunda intentona de levantamiento tuvo lugar entre septiembre de 1846 y mayo de 1849 tras el fracaso de la propuesta de matrimonio de la reina Isabel II y su primo Carlos Luis de Borbón hijo del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón afortunadamente para las más congades aquella nueva guerra se centró en Cataluña pero dejó el terreno abonado para la postrera tercera guerra carlista en segundo lugar quedaba por resolver la cuestión de los enormes gastos originarios por la primera guerra civil isabelino carlista como consecuencia se encontraba vencida a la una deuda sustancial que todavía debía al estado a los municipios por la menor inversión que realizaba en territorio foral respecto a la de otras provincias en tercer lugar todo el escenario quedaba completado por la seguridad que tenía el gobierno español de turno que lograría consolidar las instituciones y el régimen liberal un territorio vasco utilizando para ello una vía muy civilina sin costa alguno el nombramiento de representantes leales a la causa gubernamental que fueron ocupando los puestos clave en las instituciones del mismo a estas tres claras razones podríamos añadir una cuarta de estricta naturaleza económica el hecho de que pasito a pasito la burguesía local vasco en Gada había conseguido una posición privilegiada en su relación con la hacienda estatal y con toda seguridad iba a querer mantenerla en el futuro además estas cuatro razones hay que destacar que en aquellos años las instituciones forales vascas actuaron con habilidad orillando la tentación del todo o nada antes citada como muestra significativa la guerra de África de 1859 y 1860 las policías vascas enviaron tercios formados por 3.000 hombres y aportaron voluntariamente al estado 4 millones de pesetas es una cantidad muy importante en aquella época como señala acertadamente el profesor Rafael Miezo el punto débil de esta antigua situación se haría evidente en 1868 tras el destornamiento Isabel II y su salida hacia el exilio francés lo cual por cierto hizo en tren desde San Sebastián donde estaba veraneando en el Hotel Londres concretamente comenzaba así una nueva época convulsa que se abrió con la porcamación de aquella primera república española tras la revolución de 1868 llamada La Gloriosa con lo que en el estado español quedó encabezado nada menos que por una junta provisional revolucionaria para que te rías de la Cuba castrista y ya en 1871 con el abortado reinado de Amadeo I de Saboya quien intentó de mano sustituir a los destronados y denostados borbones sería entonces cuando ante posibles amenazas contra la pervivencia del sistema las tres diputaciones generales recordaron sus abandonadas capacidades políticas y tras autoproclamarse nada menos que juntas revolucionarias restablecieron la integridad de los fueros políticos comenzando por el famoso derecho de Alberto Foral pero la actitud respetuosa en términos generales de los nuevos regímenes revolucionarios vascos o las autoridades centrales evitó que éstas tomaran medidas que hubieran podido colocarlos en unas circunstancias ciertamente difíciles aquellas flamantes juntas revolucionarias masconcadas acertaron al saber mantenerse al pairo en una especie de justo medio durante el sexenio revolucionario así se conocen aquellos seis convulsos años en los que sucedieron sin pausa un gobierno provisional la monarquía de Saboya la república federal la república unitaria y la restauración todo ello completado con el inicio del conflicto independentista en Cuba en 1868 ¿cuál fue la ventaja para las tres provincias vascas? que todo ello posibilitó que el tema de los fueros estuviera ausente de las grandes declaraciones políticas generales pero aquella situación inestable se tornó muy pronto una bruta y muy peligrosa cuando se produjo una nueva irrupción de los seguidores del pretendiente carlista del momento de la corona española se trataba de Carlos María de Borbón y Austria nacido en Ljubljana la actual Eslovenia bien quiso echarle un opulso dinástico a los Alfonso el quinto hijo de su prima la reina Isabel II y para ello adoptó la denominación de Carlos VII para demostrar que aquello iba en serio el 8 de abril de 1872 y desde Ginebra el pretendiente ordenó iniciar el lanzamiento carlista en Basconia y Cataluña la rebelión comenzó con un rotundo fracaso y el 24 de mayo se firmó el convenio de Amorevieta entre el general Serrano entonces presidente del gobierno de Amadeo I de Saoia y los comisionados carlistas integrantes de la llamada diputación a guerra del señor Iviscaya fue una especie de nuevo barazo de Vergara recordando al de 1839 se trató de la penúltima oportunidad de salvar los fueros pero fracasó al ser rechazada esa posibilidad por las dos partes en guerra ya que ella innecesaria contienda continuó se cabe con mayor virulencia la catástrofe se dibujaba en el horizonte foral en 3.10 recordando aquellos lejanos tiempos bueno esforzado lector o lectora pues con esto hemos terminado explicarte lo que hemos denominado primera etapa de la intensa historia del concierto en la que he tratado de aproximarte a la gestación del concierto económico como has comprobado abarcan de los tres tiempos remotos hasta el tramo final del siglo XIX en ella has podido ver que se han producido tres hechos trascendentales en una época histórica realmente y especialmente conflictiva el primero la eliminación de los fueros de la corona de Aragón que dejó a los fueros de Baskonia como una rara abis dentro de un régimen de monarquía absoluta el segundo de la primera derrota carlista y la promulgación de la ley del 25 de octubre de 1839 a la que siguió la aceptación por Navarra de la ley apasionada de 1841 que además de reconvertir el reino en provincia supuso la aparición de un nuevo modelo de relación con el estado lo que llamamos hoy convenio económico y tercero tras un periodo de fuertes convulsiones políticas el acceso al trono de Alfonso XII en medio de una tercera y definitiva guerra carlista en la que se vieron envueltas las tres provincias vascongadas con resultados funestos para ellas como vamos a ver en el capítulo que sigue espero que todo lo anterior te haya resultado interesante tanto como a mí y que te encuentres con ánimo suficiente para entrarte en la segunda etapa en la que el concierto económico hace su aparición y no precisamente como un generoso regalo del cielo y como nos hemos extendido bastante en esta primera parte creo que a pesar de que cometamos avanzar primera y segunda y tercera etapa creo que vamos a dejarlo aquí y mañana empezaremos con la etapa propiamente del concierto económico ligado a esa fecha de 1878 cuando se establece el primer concierto económico para territorios de vascongadas y sin más queridos patitos esquejikasko agur broat betigel bien y y y